hola qué tal amigos de carlos vídeo muchos vídeos seguimos aquí el valle vive vive el valle de rutas turísticas amigos aquí seguimos en este ciclo estamos en el corregimiento de la paila estamos pintando más práctico de la vivienda son mis amigos venga de los presentes jose david es mi hijo y ha sido mi compañero en estos trabajos lalardo venga lalardo lalardo desarrolló un proyecto muy bonito con el maestro camurillo que llama el libro sueque y es toda la parte de la historia larga ahora logramos llegar hasta que hay una muestra nomás de todo lo que es en el corregimiento parte es muy hipólicas están todos los libros de sus libros trueques saben la dinámica no es que el vecino pone los libros allí si yo paso y quiero leer que llevo el libro y otro día lo vuelvo y lo devuelvo y me lo llevo y me lo leo bueno leonardo y venga jonathan jonathan tiene una discapacidad objetiva pero es uno de los mejores también pintores que tiene con el libro mi hijo de david fuera de eso maneja el tatuán excelente yo lo recomiendo en todo lado los artistas paileños amigos mírenos david jonathan y y leonardo no muchas gracias yo siempre he tratado de trabajar con ellos cada proyecto de alguna situación nosotros trabajamos todo lo que es el paño táctico del parque así también todos los artistas nosotros las diseñamos si lo van a ver aquí leonardo quisimos pintar los cuadros del parque de trauta en cada cubrito de los baños leonardo pintó el perico que hay allí y ahora vamos a hacer el recorrido en el cuarto van a ver todo el trabajo y con directa gente de méxico mire aquí una pintora mexicana nos llegó a la paila órale 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 muy bien muy bien este joven tiene talento veis esta parejita tiene talento muy bonito muy bonito si bien pero una mirada la mitad de los dos a la vez a la hora a todas las tres bueno también y la vida y no Gracias. 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 Me gusta, suscríbete al canal y hagan su comentario. Gracias. 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 amigos damos un saludo a nuestros suscriptores que nos están apoyando también en este canal a nuestros amigos inversiones zapata también la ciudad más el comercio que nos está apoyando también saludos a nuestro amigo leo restaurante el fancochazo restaurante la negra en mi doña emilce salud es también droguería servidrogas la baila en realiza bueno amigos así va quedando entonces este mural es hermoso mural que están elaborando hoy la visita que tenemos de el valle vive rutas turísticas esta tarde aquí en el corredimiento de la baila y ah y 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 Esta es la Paila, amigos. La Paila, la tierra más dulce de Colombia. La Paila con regimiento de zarzal. La tierra que endulza Colombia y al mundo, amigos. Carlos Vídeos, muchos videos. Un día más, un video más. Rutas turísticas, el Valle Vive. Alcaldía zarzal. Nuestra alcaldesa, María Teresa Giraldo. Apoyando la cultura. El turismo zarzaleño.